¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Mango Chef con ¿Qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas alitas de pollo con una salsa que realmente se van a chupar los dedos. Es una salsa que te va a tomar 3-4 minutos cuando mucho en prepararla, más las alitas de pollo que durarán alrededor de entre 20-25 minutos en cocción. Así que quédate conmigo, quédate con ¿Qué tal? Y disfruta esta receta con quien más te apetezca. Así que disfruten. ¡Un beso! Ok, bueno, aquí tenemos ya nuestros ingredientes preparados. Aquí tengo mi zumo de limón, tengo mi miel y tengo la soya. Vamos a ir agregando los ingredientes. Vamos a añadir un poco de zumo de limón, un poco de soya y miel. Bueno, aquí tengo conmigo tres especias. Tengo jengibre en fuego, tengo pimienta de cayena y un poco de orégano. Esta es una salsa que quiero que recuerden, no debe quedar tan ácida ni tan salada. Es más dulce que los dos demás sabores. Voy a agregar un poquito de jengibre en polvo, un poquito de pimienta de cayena y el orégano. mezclamos otra vez. Ya el último paso es literalmente agregar nuestra salsa a las alitas de pollo. Utilizar las manos para mezclar perfectamente bien. Bueno, aquí están ya nuestras alitas de pollo en la bandeja. Van directitas al horno y más o menos cada cinco minutos las voy a estar sacando y con la salsa que nos sobró las voy a volver a barnizar. Así hasta completar los 20 o 25 minutos. Ok. Estoy sacando mis alitas y con mi salsa esta, que nos sobró, con un pincel o con una cuchara, lo que ustedes quieran, poner aquí un poquito de salsa en todas las alitas. Esto hasta que se nos acabe la salsa, literalmente. Ok, nuestras alitas ya están listas. Aquí en este plato tengo un poquito de arroz. Aquí se ve, ¿no? Y por encima le voy a poner las alitas. A ver, esto está súper caliente. Y para decorar último, un poquito de cilantro fresco. Listo. Listo.